Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás De tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión De nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones y comencemos ya Comenzamos este programa como una especie de, digamos que, como me decía Alexia, a lunes, jueves Hoy tiene una pinta medio rara, esta semana está partida por un muy buen día festivo Que es el miércoles, el primero de mayo, el día del trabajo Y esto cambia un poquito la dinámica de toda la semana Hay algunas personas que todavía se creen como en puente Pero hay otras que están, mejor dicho, que necesitan más horas del día ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Muy bien, Yasmín Bienvenido, señor Julián Barrientos Muchas gracias, yo ya había estado por acá en estos días acompañándolos con alguna información Pero, pues, la idea era estar acá más con ustedes, acompañándolos, o sea, todos los televidentes Entonces, muy contento de estar aquí Claro que sí, y a contarnos muchos cuentos, ¿cierto? Así es, esa es la idea Qué maravilla Andreita, vino usted muy escotada hoy, mejor dicho Hoy me atreví, primero con un escote más profundo y con un color un poco más fuerte Con un escote palabra No, pero escote profundo no lo veo Muy sable, una pinta muy verano Yo pensé que Alex me iba a llamar la atención por venirme tan verano sabiendo que estamos en una temporada tan de invierno No, y sacarle como la cara bonita a la semana Los climas se prestan para absolutamente todo Pero está muy linda, de verdad No, pero saben que está muy rico Me encantó porque de pronto ustedes en casa no lo notan tanto Pero aquí, con este invitado que tenemos hoy por alguna razón La energía está por los cielos, estamos animados Tenemos un programa muy bonito, muy bien estructurado para hablar el día de hoy Porque tenemos un tema que de alguna manera nos toca a todos en casa Y nos trajimos invitado, tenemos un montón de detalles para contarles Y hoy vamos a estar hablando pues de árboles Porque por ahí le dicen a uno, oiga, feliz día del árbol O eso que tiene que ver O me dejó como un árbol, me dejó en vista Me dejó en vista, me dejó plantado Claro que sí, me dejó como un árbol Ahí puesto sin sol ni verano Plantado como un árbol Bueno, y ustedes ya sembraron el árbol Dicen que uno tiene que escribir un libro Que uno tiene que Plantar un árbol Plantar un árbol Tener un hijo Y tener un hijo ¿Usted cuántas de esas ha hecho? Ninguna Ninguna Pero Jero Poyito, yo sí he hecho uno No, escribir un libro Escribir un libro No has empezado todavía No, todavía no he empezado a leer A escribir mis memorias todavía no Y largas Serían muy buenas las memorias Y peligrosas Ay Dios Comprometedoras Mejor dicho, yo creo que me compraría ese libro de Alexea Dando todos los secretos Un best seller total Mejor dicho, los secretos de la Digamos que de todas las ¿Ya sembraron el árbol y no lo han cerrado? Sí, sí, yo también lo sembré Yo sí, pero sabe que Confieso, no le puse suficiente cuidado Pues realmente lo sembramos En una zona boscosa Y ahí hicimos la labor Sin embargo, no volví como periódicamente a mirar Qué tan bien está el árbol Espero que esté muy bien Pero eso sí hace falta Tener como cuidado Me pasó lo mismo que le pasó a usted Porque yo sembré un árbol cuando estaba muy pequeñito Con la idea de hacerle seguimiento De mirar el crecimiento De echarle agua De cultivarlo Pero fui creciendo Y el arbolito quedó ahí Pues esperemos que todavía esté creciendo ahí donde estaba Y André Yo no he sembrado un árbol He sembrado muchas maticas He de reconocer Pero todavía no tengo esa deuda De sembrar el árbol Tengo la deuda de escribir el libro He intentado escribir un par de memorias En alguna oportunidad Pero no he escrito el libro Y me gustaría Y todavía no tengo un hijo Bueno, tengo dos adoptados mis gatos hermosos Pero no tengo todavía A los hijos ¿Por qué estamos hablando de árboles? Vamos a contextualizarlos Vamos a contarles qué está pasando Resulta que el 29 de abril A nivel nacional Estamos celebrando el Día del Árbol Una fecha en la que se quiere crear conciencia A toda la ciudadanía Sobre la importancia de estos especímenes Que traen vida Que limpian el aire Lo limpian de todas las partículas de CO2 Que ayudan al proceso del agua también Y que son parte fundamental de la vida misma en el planeta Entonces para incentivar Como son delitos También son de comprometedores Y generan muchas discordias también Sí, señor Hay algunos que son invasivos Uno no sabe de pronto Digamos, hay muchas dificultades ahorita con los árboles Que las raíces se salen a las calles Y que pues generan esa dificultad Con el tema de los peatones De los carros Exacto También, pero yo creo que eso es más un tema Como de logística, de coordinación Cuando se piensa en la siembra del árbol Bastante polémicos son los arbolitos Y además porque es que vamos a tener En el programa del día de hoy A un invitado que nos va a aclarar un poco esto Porque nosotros hemos pensado Digamos que la defensa de los árboles Es muy importante Pero también en el desarrollo urbano ¿Cómo vamos a hacer para, digamos Digamos que ¿Cómo decirlo? ¿Cómo socializar y estar en el mismo espacio? Exacto Y sabes que es muy importante Eso que estás mencionando Porque ahorita hay un término Que hace mucho rato Se incorporó a la sociedad Pero que todavía no se utiliza mucho Y que la gente no lo conoce El término de paisajismo Ese paisajismo que viene de España Que allá precisamente fue donde nació Y donde muchas personas se fueron a estudiar Para poder traer todo ese tema De jardines bonitos De muros verdes Y por ejemplo Todo lo que viene haciendo el metro En las columnas Las empresas que ahorita Se están también incorporando Como ese modelo Los edificios Los hoteles Yo creo que ese término Es muy importante Traerlo ahorita Con el invitado que viene Para que lo trabajemos Y para que la gente pueda entender De qué se trata todo eso Del paisajismo Oiga, me venga Pero Voy a dar un saludito Precisamente porque Empezan a recortarse Todos los televidentes A Luis Octavio Macías Gaviria Pues un saludito Para él muy especial Y nos dice que hoy también Es el día del peluquero Y aparte un mensaje Por el saludo Del Papa De Jorge Mario Bergoglio Sí señor Vean muchos temas Claro que sí Nos vamos a un corte comercial Estamos así como Empiezo usted, empiezo yo Vamos a un corte comercial Es que esto se compone Y ya vamos a entrar en materia Con lo del día del árbol Me encantan los zapatos Los bolsos Y siempre busco Espacios en donde pueda Encontrar muchas opciones Que tengan excelentes precios Y diferentes formas de pago Para no quedarme con el antojo Estoy en un sitio Por ejemplo Que me da todas esas opciones Que tiene productos de línea Y productos en outlet Así que hoy No me voy a quedar con el antojo Hola, buenas tardes Bienvenida Ay, muy bien Muchas gracias Que te voy a asesorar Mira, estoy antojada De unos zapatos llamativos Que llamen toda la atención ¿Qué me recomiendan? Claro que sí Mira, te voy a enseñar Estos estilos de acá A ver Tenemos este El animal print Mira que es un zapato Súper elegante Divino, me encanta Muy femenino El charol El moño Esto lo hace súper femenino Súper femenino Además que el tacón me gusta Porque no es un tacón muy alto Muy alto O sea que uno se lo puede aguantar Todo un día Súper cómodo Mira este también Que es un charol Todo fondo entero O sea que es la misma opción Pero solo en charol Sí, también tenemos botines En animal print Que el animal print Ahora está mucho en su furor Súper lindo Y con una cartera Mira esta también Y uno puede usar la cartera Y uno puede usar la cartera Ah bueno puede ser En animal print también O un fondo entero negra O irse con un fondo entero Yo soy más de irme en un fondo entero Negros Eso Por ejemplo esta opción Para que no quede ser combinada Te queda súper lindo Listo Esto está muy lindo Esto está muy lindo Miren Ay ese está demasiado chévere Porque entonces a una mujer que no le gusta el tacón El tacón está más cómoda Ay más lindo Esto con jeans Con jeans queda súper lindo Hermoso Mira esta cartera que linda Y te queda súper linda esa pinta También miren esto Súper Me encanta Yo ya tengo mi elección Me gustó esa cartera Esa Esa cartera y de zapatos Creo que me iría como con esto Te queda una pinta súper linda Bueno y facilidad de pago Súper ¿Qué tenemos? Tenemos crédito sin cuota inicial Puede ser mensual o quincenada Y también tenemos plan separe Esto me lo llevo Crédito y sin cuota inicial Así que no hay excusa para estrenar Gracias Con todo el gusto Bien pueda por acá Parece muy chévere Súper lindo Súper Yo me voy estrenando ¿Y tú qué esperas para estrenar? Ven al centro comercial La Central Ubicado en Las Mellizas de Buenos Aires Llegas muy fácil Vienes en metro Después entran vía Te bajas en la estación Miraflores Y listo Llegas y encuentras todas las opciones En calzado En accesorios En comercio en general Cinco pisos de comercio Y un sexto de pura diversión Y entretenimiento Además con todas las facilidades de pago Así que ¿Qué esperas? Ven al centro comercial La Central Centro comercial La Central Es para ti Hombre y ya hemos regresado de esta pausa recortica Como se lo habíamos manifestado Y además porque ahorita estábamos hablando de esa manera De convivir el desarrollo urbano Con las digamos que la fauna y la flora Y en muchas ocasiones Para darle paso a un desarrollo urbano de la ciudad No solamente se necesitan adecuar la compra de los bienes Sino que también empieza la tala de muchos árboles Que en muchas ocasiones genera N cantidad de problemas y de conflictos Tanto en las administraciones como en las comunidades Pero vea uno no se puede oponer al desarrollo ni mucho menos O sea por cuenta de unos árboles Tampoco pues se va a ver truncado El desarrollo pues de una ciudad Ni mucho menos Son polémicos sí Pero yo pienso que más que utilizar la tala El término Es que el término tala es demasiado agresivo Ya lo que hacen es trasplantar los árboles Se los llevan para otro lado Pero entonces si a eso vamos Y vamos a detener el desarrollo Vámonos a vivir a la selva Pero por ejemplo usted conoce Alex El plan siembra El plan siembra es un plan que se generó Desde el área metropolitana Para sembrar un millón de árboles En los 10 municipios del área metropolitana Y a la fecha van 800 mil árboles de esos sembrados La meta es cumplir con el millón Antes de que se acabe la administración Pero entonces esos son como digamos Esos planes que pronto uno desde la administración No logra entender o comprender a ciencia cierta Pero que están ahí Y que obviamente son bastante importantes Para todo el tema de oxigenación Para el tema de las zonas verdes Que tanto necesitamos Y que se están sembrando Que se están sembrando Y que las entidades están haciendo su trabajo Pues Juli, yo soy una de las que hace show Cuando se dice que van a talar A mover, a reforestar Porque algo que pasaba muy puntual Por ejemplo Y me estoy adelantando un poquito a la noticia Con respecto al túnel verde En el municipio de Envigado Era que la ciudadanía decía Listo, los van a talar Pero ustedes se comprometen a reforestar Sí, pero los van a plantar En otra parte donde tengan el espacio Luego mi zona de impacto directa No va a tener esos nuevos árboles Pero la gente tiene sus propias opiniones Y nosotros quisimos saber Qué opinaba la gente Si estaban de acuerdo o no En que se talaran árboles Pues para que se diera el desarrollo urbano Miremos que nos contestaron en las calles ¿Está de acuerdo con la tala de árboles Para el crecimiento y desarrollo urbano? No, no, no Es mejor la naturaleza Es mejor el ambiente Es mejor la zona Todo, todo Yo no estoy de acuerdo con la tala de árboles No me parece porque Son necesarios los árboles también O sea, si solamente construimos y construimos Y tumbamos los árboles Después con cama respirar No Creo que hay ciertas zonas Que son privilegiadas Pues en cuanto a la plantación A la alborización que tienen Y deberían conservarse En vez de su tala para el crecimiento urbano Industrial Sería mejor conservarlos Pues el crecimiento urbano es bueno Pues porque me llene muy bonito Y nos favorece entre más Pero los árboles Como los guayacanes Árboles así Que son muy largos Pues para Tienen vida muy larga Y por la flora Son muy bonitos Entonces eso sí deberían de conservarlos Hacerle mantenimiento Para que no se nos caigan ni nada Pero ojalá hubieran bastantes Bastantes árboles Para nada Porque eso es acabar con la vida Es que los árboles Si nos dan la vida En la mayoría de los proyectos urbanísticos Contradictoriamente Te ponen vallas Llenas de animales De montañas De flores Que son Y de árboles Que son los que están destruyendo Precisamente para hacer esto Yo no digo que no se hagan Los proyectos urbanísticos Pero debe haber un equilibrio Y cada día Y cada día lo que se está pidiendo Es construcción Sostenible O sea la construcción Y los proyectos urbanísticos No tienen que reñir Con la naturaleza Yo creo que tienen que Integrarse A ella Y saber Cómo se hacen Para afectar Lo menos posible Los ecosistemas Y todos los árboles Que además Hacen muchísima falta Porque pues Estamos atentando Contra Contra la tierra Y entonces Cómo vamos a reclamar oxígeno Cómo vamos a reclamar sombra Cómo vamos a preguntarnos Por el calentamiento global Bueno ahí están Las respuestas De la gente Y finalmente Era lo que estábamos hablando Y dado a pie Andrea Nada más Sobre esa noticia Y el tema tan polémico Del túnel verde E incluso Digamos que Esta disputa Entre la defensa De los árboles Y el desarrollo Propiamente De movilidad Que tiene el área Metropolitana Data de cinco años De retraso En este proyecto Que se llamó El Metro Plus Sin embargo Pues digamos Que de los 420 árboles Que se estuvieron Analizando En este recorrido Se decretó Mediante la resolución Metropolitana 0740 Que 252 árboles Deben ser conservados 32 deberán ser podados 30 trasplantados Y finalmente 133 de ellos Serán talados Esto para darle Paso a la construcción De las obras Finalmente Ahí está todavía Digamos que una disputa Porque los ambientalistas Los defensores De este túnel verde Continúan Digamos que Haciendo una cantidad De manifestaciones Frente a la proyección Y la protección De este espacio Yasmín ¿Usted considera Que este Digamos este evento Como tal Si se le puede llamar Masacre o no? Eh sí Pues mire A mí me parece muy triste Porque hay biólogos Que aseguran que los árboles Tienen un lenguaje Ellos hablan a través De vibraciones De sonidos De olores Y eso es como yo creo Una de las De los asuntos Que las entidades No logran comprender Del todo Cuando cometen Este tipo De escenarios Cuando de pronto No piensas más allá De la existencia Del árbol Y de cuánto pueden tener A través de los años Sino también De qué daño Se les está haciendo Como ser Vivo Y que hace parte De este planeta A mí me parece muy importante Que ese es un punto de análisis Y que tal vez sea Uno de los puntos También claves Por los cuales Los ambientalistas Han hecho tanto Para que sobreviva Este túnel verde Todo este corredor verde Ahora Juli Tomando Y aquí miren Me voy para el otro lado Haciendo las veces De abogado del diablo Hay otros expertos Que aseguran Por ejemplo Que la edad De los árboles Hacen que su eficacia Para limpiar el aire No sea tan buena Que de hecho Se pueden convertir En factores Que van en contra De la ciudadanía Porque no permiten Que ese CO2 salga Sino que se queda atrapado Como ya están Más viejitos No pueden cumplir Con esa misión Y se empieza A contaminar el aire Yo aquí Transmito simplemente Lo que vamos leyendo El verdadero experto Nos va a acompañar En el otro bloque Y nos va a decir Pues que tan ciertos Son estas dos partes Que existen Y que miremos Las dos caras de la moneda De que tan positivo O negativo es Esta tala que se está haciendo Pero venga Lo que pasa es que Hay que pensar también En una cosa O sea Todo ser vivo Nace, crece, se reproduce Y muere O sea No he visto el primer árbol Que se reproduzca Pero lo cierto Del caso es que Son árboles Hay muchos Que son Ceniles Viejos Y que ya representan Ese es un peligro Para la vida pública Al mismo tiempo De hecho ya hemos De toda esta cantidad De árboles Que estabas hablando Yasmín Túnel de Oriente Esa conexión Que vamos a tener Desde el Valle de Aburrá Con el Valle de San Nicolás La idea principal Es que Nos quede mucho más cerca Al aeropuerto Yo creo que Esa es como la intención Que todos tenemos Esto es un proyecto Que se viene trabajando Más o menos Hace 50 años En el gobierno De Elisario Betancur Ya se venía hablando De esto Pero no fue sino Hasta el gobierno De Álvaro Uribe Que se pudieron dar Todas las firmas Y ya bueno Estamos viendo Que está en la fase final ¿Cuál es el problema? Este rompimiento Que se hizo De la montaña Se consideró En algún momento Uno de los causantes De varias incomodidades De los habitantes Del corregimiento De Santa Elena Quienes dicen Que por las explosiones Que se estaban dando Las implosiones Que se dan dentro del túnel Sus casas estaban vibrando Y parte de las fachadas Estaban cayendo Grupos de ambientalistas Por todas partes Manifestando Que esto era Una vulnerabilidad Una vulneración Contra el medio ambiente Muchas tesis Insisto Nos vamos a tener Que ir a un cortico De comerciales Chiquito No se imaginan Ya casi nos vamos A volver a ver Y cuando regresemos Va a estar con nosotros Aquí el verdadero experto Cristian Un ingeniero forestal Que nos va a dar Todas las respuestas O por lo menos Nos va a poner Mucho más clara Toda la situación Que tenemos Con los árboles Hoy en día Ya regresamos Bueno y aquí continuamos Este programa Se nos llenó Mejor dicho La mesa La sala Se llenó la sala La sala Porque más adelante Vamos a tener mesa Que también va a estar llenita Y con muy buenos contenidos Siempre y los mejores invitados Y ahora nosotros Estábamos hablando Nada más y nada menos De una cantidad De curiosidades O de preguntas Que teníamos al respecto Frente a cuando Es el momento oportuno De talar un árbol Cuando se puede transplantar Hasta los mismos costos Pero que no sea yo La persona indicada Que vaya a hablar De este tema Sino Cristian Zapata Abogado especialista En ambiental ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Por la invitación Que bueno Me alegra bastante Que estés acá Porque mejor dicho Tenemos bastantes dudas Incluso empezando La de Laureles No Claro exactamente O sea yo que vivo En el barrio Laureles Pues de todas maneras Sabemos que El nombre del barrio O de esta zona de Medellín Se debe precisamente A la proliferación arbórea De Laureles Por así decirlo Pero ya usted me está diciendo Que yo vivo en un barrio Engañado Que porque son falsos Laureles Entonces el que queda En la glorieta De la 80 con la 35 Que es una institución Precisamente No es un Laurel Yo entiendo que Todos ahí son El nombre científico Es Ficus Que son falsos Laureles Que no tiene nada que ver Pues con el alcalde Después hay Una extraña coincidencia Ficus Ficus Y se puso así El barrio De hecho entiendo Que el diseño Del barrio Que pasó por Pedro Es de Pedro En el López Inspirado en Lecobusier Por este tema De los círculos Desde entonces Ya se tenía la idea Pues de que En honor al Ficus Se pusiera Laurel Pero el Ficus Es falso Laurel Ah, vea usted Entonces el lugar De que hicimos La Aurelis Falso Laurelis Yo estaba convencida Que eran Laurelis O sea que yo vivo En el barrio Ficus Más bien Sí o no Más bien En vez del barrio Laurelis Exactamente Venga yo le quiero Hacer la primera pregunta Es un tema De extremistas O no extremistas El asunto de la tala Corta de árboles A mí me ha costado Mucho hablar de esto En ciertos espacios Y en algunos Me han crucificado también Porque yo En espacios académicos Hablo principalmente Porque es muy difícil De contar esto En ciertos espacios De opinión Yo considero Que el árbol Y sobre todo El árbol urbano Se ha sobredimensionado En algunos momentos Y se ha sacralizado A unos extremos Que da miedo El otro día Le decía Que a veces Pareciera peor Meterse con la Virgen Del Carmen Que con un árbol Genera Unas convulsiones Y genera Unos golpes De opinión Impresionantes Tocar un árbol Aquí vio un muchachito Y nadie sale a la calle A gritar Pero aquí van a cortar Un árbol Y sale medio mundo El árbol urbano El árbol urbano Porque el árbol En zona rural No tiene eso Y es más Estamos talando 180 mil millones De hectáreas al año Sin que eso genere Digamos Esa conmoción Que da un árbol En una ciudad Yo sí creo Que el árbol Es muchas cosas A la vez Muchas cosas A la vez Y hay que mirar Los servicios Ecosistémicos Que presta el árbol Pero todo eso Es sujeto de ponderación Cada servicio Tiene que acceder A otro servicio En el espacio específico Y en el momento específico No árboles por sí solos Porque los árboles Por sí solos El árbol es fundamental Para muchas cuestiones Pero hay que mirar Siempre el caso concreto Claro que sí Pero por ejemplo En ese sentido Uno podría pensar Que la expansión De la ciudad Ya no se podría Determinar más Comprometiendo Las zonas verdes Y los pulmones verdes Que ya tenemos Porque realmente Ya no son tantos Y ya cada vez son menos Por ejemplo Un caso específico Y si tenemos las imágenes Podemos mostrarlas Es el túnel de oriente Lo que estamos hablando ahorita Pero con el sendero ecológico Que queda allí Es un sendero ecológico Que ha sido habitado Durante muchos años Por muchas personas Que pues Se acostumbraron a hacer Actividades de senderismo Actividades de bicicross De digamos La gente que sale a montar Pues como en sus motos A llevar a sus animales Y digamos Que se abandonó un poco Ese programa Que tenían las personas Porque con la construcción Del túnel de oriente Se cerró Ese sendero ecológico Entonces yo digo Que tampoco las obras Pueden digamos Transformarse Y acabar con lo poco Que tenemos De digamos De pulmones verdes Ahí hay un sentido Que tendría que mirarse También O realmente Si tenemos para crecer Como ciudad En esos sectores Que tenemos naturales Yo creo que también Pasa por un tema cultural ¿Saben? Yo creo que aquí Tenemos una particularidad También Y es que Y lo ha dicho expertos Brigitte Batista Incluso En Antioquia La frontera Entre lo doméstico Y lo silvestre Está trazada Con alambre de púa Internamente Mentalmente Nos parece Que no puede convivir Lo silvestre Y lo doméstico Yo les llego a decir A los alumnos Que eso se ve Incluso La señora en la finca Que tiene esa finca Súper bonita Pero no deja subir El perro Al quicio de la casa No del perro A ver Es cierto Porque no convive Lo doméstico Es una cosa Lo gris es una cosa Y lo verde es otra Y por mucho tiempo Así crecimos Con esa idea de ciudad Porque le parecía Que el que quiera verde Que compre finca O que se vaya para la finca Pero como que el verde No era para la ciudad Y yo creo que pasa Por un tema cultural Y les pongo unos ejemplos Concretos Río de Janeiro Por ejemplo ¿Saben con qué linda Río de Janeiro? Con un parque nacional Natural Río de Janeiro Esa súper urbe Tiene de vecino A uno de los parques Nacionales A una selva De las más importantes De Brasil Y está súper arbolizado Y linda En todos los estratos Desde las favelas Hasta las zonas más altas Ahí Ahí está Con el parque nacional El bosque de Chapultepec En México México es un monstruo Y tiene un bosque enorme 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 El bosque de Chapultepec O ni hablar de Central Park En Nueva York ¿Por qué lo silvestre Y lo domingo? ¿Por qué nos parece Que es lo uno o lo otro? ¿Por qué no podemos Convivir entre lo verde Y lo gris? Tenemos Yo creo que Es una taramita No creo que desconocemos Lo que tenemos En el territorio también Porque por ejemplo ¿Quién habla de la meseta? El pan de azúcar Esos terrenos Nadie los conoce La gente habla De lo que conocemos Normalmente El pueblito Paisa El cerro Nutibara Pero nada De esas otras zonas Que también O sea Que convergen Acá en la ciudad Esas expresiones Porque hablan De limpiar montes Tienen que limpiar montes Yo creo que de verdad Pasa por una tara mental De entrada O sea La ciudad Necesita infraestructura silvestre Y lo gris No excluye lo verde Pero entonces En los desarrollos mismos De la ciudad de Medellín ¿En qué hemos fallado? Porque estamos Digamos que Haciendo Una especie De acercamiento A eso que tú dices Pero uno ya no ve Unos árboles grandotes Sino que todos Son como arbustos Medellín es una ciudad De árboles jóvenes Realmente El área Yo seguí el área Hasta que hablaban Del árbol 500 mil Usted ahora hablaba Ya de los 800 mil Pero realmente Si va uno a ver Lo que llaman Los haga Los árboles Grandes y antiguos Esos son el 1% apenas Árboles grandes y antiguos No hay más de 5 mil En toda la ciudad Entonces Medellín Es una ciudad De árboles muy jóvenes Además Los mejores estudios Dicen que Del total de árboles De aquí Solo el 20% Son especies nativas Y pasa por eso Que usted dice El desconocimiento También A mí me ha tocado Ver informes Diciendo que Porque al área Metropolitana Aquí hubo un tiempo Y que le dio Por cuidar los frutales Pero de una manera Extrema Y me tocó Ver informes En los que decían Que no permitían La tala de un mango Porque era una especie Nativa El mango es de la India El mango es de la India Entonces pasa también Por un conocimiento Del ecosistema ¿Cuáles son las especies Nativas? ¿Cuáles nativos? Rápidamente Tres nativos Que podamos reconocer Fácilmente Los que reconocemos Fácilmente El hermoso guayacán amarillo Por ejemplo Es nativo Yo no le puedo creer Es espectáculo El cámbulo que también es bonito El cámbulo que es como rosadito El florece como rosadito El yarumo Por ejemplo El yarumo si es bellísimo O sea los que reconocemos Como los más hermosos Paradójicamente son los nuestros Bueno también hay hermosos de afuera Claro Y hay hermosos muy gallinos Pero estamos hablando Nativos colombianos O nativos De esta tierra Claro endémicos Endémicos Solo de Medellín No no Nativos de la zona Digamos De la zona intertropical Yo le hago una pregunta a Cristian De todos los pulmones Que tenemos aquí En la ciudad de Medellín Reconocibles Aprovechando que usted es profesor Entonces tendríamos Los que son los predios Del club El Rodeo O sea mejor dicho Todo lo que es campos de paz Y el club El Rodeo Eso es un pulmón de la ciudad Un pulmón verde Tenemos el jardín botánico Y podríamos decir Que que otro Para completar Pues por ejemplo Medellín El área metropolitana En general Es la única en el país Que ha declarado Áreas protegidas urbanas No existe en el país Esa categoría Excepto aquí Que fueron tres cerros Los tutelares Volador Asomadera Y Nutibar Esos son también pulmones Y áreas protegidas además Porque están en medio De nuevamente Lo gris y lo verde Pueden convivir Porque tenemos que Entonces Aquí hemos avanzado Y esa categoría Es sumamente interesante Área protegida Pero urbana Eso se está dando ahorita Cristian Con los parques lineales Envigado tiene Yo creo que es pionero En ese tema De los parques lineales Con áreas protegidas Ahorita nosotros Incluso estábamos Haciendo un reporte Hace un par de semanas De la fauna Tan interesante Que se desarrolla Y la flora Que están explotando Con orquídea nativa Con orquídea propia De envigado Que para ellos Es su motivo de orgullo Así es Así es Y yo creo que Estamos avanzando Por lo menos Comparativamente Respecto al país Aquí hay unas categorías Muy interesantes Que se vienen dando O sea Vamos bien Pero nos falta Estamos mal Pero vamos bien Ah bueno Bueno Estamos mucho Ahora Yo tengo esa inquietud Se decía O se dijo Durante mucho tiempo Uno de los argumentos Que se sostenía Desde la municipalidad Que los árboles Más viejitos Había que talarlos Porque ya no limpiaban El CO2 Sino que por el contrario Creaban una capa Y no lo dejaban salir Y entonces antes Era tóxico Y más dañino ¿Cómo vamos ahí? De entrada También hay que puntualizar eso De entrada ¿Cuál es el problema De contaminación del aire De Medellín? No es de CO2 Medellín no tiene Un problema de gases Nunca ha tenido Un problema de gases Medellín tiene Un problema de partículas Claro La contaminación del aire Son partículas Química de colegio Pues es cierto Estado de la materia Total Entonces Falte a esa clase Yo creo que Yo creo que Yo tenía hepatitis En esa época Entonces no fui al colegio Esa clase precisamente Pero hace más o menos Dos meses Vienes entendiendo El tema de las partículas Exactamente Entonces Pero de entrada Primera Digamos Medellín no tiene Un problema de gases Y nunca ha tenido Un problema de CO2 Es más Ustedes saben Porque Colombia Colombia se comprometió En los acuerdos de París A reducir el 20% De sus emisiones De gases de efecto invernadero Saben ustedes La poderosa industria colombiana Cuántas emisiones de efecto invernadero Aporta al mundo Cuánto le ponen ustedes En porcentaje Colombia respecto al mundo Un 30% No yo digo Como él lo está preguntando Tiene que ser algo De una sola cifra Un 70% Nada raro Porque el mayor contaminante Es el desierto Sahara ¿Cierto? Y la industria De los países Desarrollados Colombia en emisiones de efecto invernadero Al mundo Arroja el 0.4% O sea Si Colombia se apagara hoy Si Colombia se apagara hoy Toda No se darían cuenta No le ayudaríamos No se dan cuenta A los 15 días Se enteraría alguien Que dijo Ve Colombia Apagaron todas las chimeneas El compromiso de Colombia No son los gases de efecto invernadero Porque nosotros no tenemos Una industria super desarrollada El gran compromiso de Colombia Con el calentamiento global Es la deforestación De la selva Parar esa deforestación De la selva Pero no los gases Entonces aquí hay un populismo maluco Populismo maluco Porque vamos a bajar Gases de efecto invernadero Es que nosotros no tenemos Problemas de gases de efecto invernadero Ni lo generamos Ni nos lo estamos Tampoco inhalando Ya El problema de Medellín Son las partículas Pero entonces ¿Qué pasa con esos árboles? Lo que estamos Entonces allá hoy En estricto sentido Digamos los árboles Los árboles en estricto sentido No generan oxígeno Ojo ¿Qué pasa? Hay un ciclo Hay un ciclo Como por esa armonía Llámemele Dios Llámemele la naturaleza O lo que sea Nosotros los animales Inhalamos oxígeno Y exhalamos CO2 Sí Y los árboles Que son el único ser vivo Que logra ser alimento del sol Porque realmente eso es lo que hace Necesita esa molécula de C El carbono Entonces inhala ese CO2 Se queda con el C Y bota naturalmente Lo Es un ciclo Pero ellos solitos No generan oxígeno Estamos desconectados En un ciclo ¿Cierto? Pero los árboles A medida que están ya viejitos Y pasa su edad Fotosintetizan mal Empiezan a fotosintetizar De manera defectuosa Y muchas veces Empiezan ya a generar CO2 Cuando están viejos Están generando CO2 El Amazonas mismo Es un gran emisor de CO2 Porque la madera vieja Los árboles viejos La madera descompuesta Todo eso está emitiendo Un gran CO2 Nosotros podríamos Es que esto es difícil de decir Pero nosotros podríamos Arrasar el Amazonas ahorita Y no nos ahogaríamos Eso generaría otras catástrofes Una catástrofe climática Pero me gusta que lo aclares Es decir La de ahogarnos No Un montón de catástrofes más Sí Ojo Es que no estamos diciendo Que arrasemos con esto Montemos ganado Entonces hay que tener cuidado Con esto Entonces claro que los árboles A veces Esa función de sumir CO2 Puede ser defectuosa Claro que a veces Pueden no estarla cumpliendo Y que entre los árboles Más viejos Tienen una fotosíntesis mala Y están generando CO2 En vez de estar sumiendo Y lo que hablábamos ahorita Que yo mencionaba Que los árboles Se comunican a través De olores De vibraciones ¿Es cierto o no es cierto? Ellos tienen una vida Más allá de la que conocemos Aparte pues de crecer De entregar frutos Y de oxigenarnos Si tienen esa vida No por supuesto Y es que nosotros No terminamos de saber Pues que es el universo Ni que son los árboles Por supuesto Que nosotros no podríamos decir Que ya conocemos Todo el ciclo de la vida Y que es para ellos Vida o muerte No los árboles se reproducen Por ejemplo Los árboles se reproducen Pues se esparcen sus semillas Me encanta la reacción real Claro porque es que son seres vivos Se tienen que reproducir también No terminamos de conocer todavía Mentiras sus ramas Sí Claro Acá en la ciudad de Medellín Digamos ahorita Me manifestabas De algunos árboles Que entre comillas Son dañinos O que pueden ocasionar Otros daños ¿Cuáles son esos árboles? Pues es que repito Todo depende De donde esté ubicado Del contexto Y de todo Pero por ejemplo Los monocultivos Es decir Lo mejor que le puede pasar A los árboles Es que haya variedad de especies Esa fue una lucha Que se dio muy grande Y que se da en el oriente Sobre eso En Santalena Una pelea que se da tremenda Por el monocultivo Claro por supuesto O sea de entrada Cuando uno ve ya solo un solo árbol Que se ve muy bonito Se ve divino Claro Pero hay un concepto bien interesante Que usan los biólogos Que se llama desierto verde Desierto verde Es que ustedes ven Es el monocultivo muy bonito ahí Pero van a ver el suelo Y está sin nutrientes Totalmente ¿Qué es lo que puede ocasionar Con el pino En alguna de sus soluciones? Así es El pino por ejemplo Por el tema pues De todos los nutrientes Que les trae al suelo El eucalipto Ya También El ficus Por ese tema El agua que necesita Para poder absorber Es una especie de África Entonces necesita mucha agua Y riega las raíces Muy lejos Buscando agua Y rompe lo que sea No sé si ustedes han visto Que el ficus rompe pavimento Rompe lo que sea Claro que sí Y cuando hablábamos de esto Tú nos pasabas un dato Le compartías a Yasmin Un dato muy interesante Sobre los haga Y era que un haga Casi que valía Mil árboles nuevos de un año En términos de biomasa Hay unos estudios muy interesantes Del jardín botánico Que dice que sí Que un haga Vale por lo menos Mil arbolitos de un año Y nosotros queriéndolos cortar Yasmin Qué cosa tan impresionante Y aparte porque ahorita Más adelante Los vamos a mostrar Pero aprovechando que está Acá el conocedor Pues quisiéramos hablar Del árbol más viejo Que tiene la ciudad de Medellín ¿Cuál creen ustedes Que es el árbol más viejo Compañeros? La verdad no tengo Bastante conocimiento Sobre el tema Pero creo que está en el centro Creo que está por el centro Por una playa Algo así he escuchado Más o menos Claro que sí Alexito que es del centro ¿Qué se imagina? A ver ¿Hace cuánto vio ese árbol gigante? Hace muy buen rato O puede ser el laurel de laureles No sé ¿Cuál cree usted que es? No Para mí yo diría Que el de la 35 con la 80 Ese es el más viejo Para mí es el más viejo Además porque su tronco Es de unas proporciones Hermosas O sea Increíbles Vean Nosotros hicimos un top 3 Para saber cuál quedaba Más o menos Como por el tercer lugar Le cuento Que las palmeras Y las ceibas Que se encuentran En la plazuela de San Ignacio Están de terceras De los árboles Más viejos Que tiene todo Medellín Como diría Carlos Mario Aguirre Una ceiba de 500 años De ceibitud alguna Que plantó Cristóbal Colón Cuando llegó Mi reina Qué bueno ¿Por qué le digo? Bueno Ahí estamos viendo precisamente Al frente pues De la plazoleta De San Ignacio De la ceiba Sí señor La plazuela San Ignacio Otro de los datos curiosos Es el árbol más viejo El segundo árbol más viejo Es Gualanday De Ayacucho Ese hace unos días Fue el que cayó Lamentablemente ¿Qué le pasó Ese árbol Cristian? No Estaba en fuerza De la naturaleza La verdad no sé Pues entiendo Que fue el temporal Este De hecho había Como unas peticiones Muy interesantes De que con esa madera Se hiciera algo simbólico Dado que es el árbol más viejo Pero la verdad No no sé Que el tema Se puede caer De pronto por mal estado Un árbol con facilidad Por supuesto Y hace poco en Bogotá También pasó Y causó una tragedia Además Un árbol viejo Entonces ¿Qué prima entonces? Prima el árbol Que está de pie Por así decirlo Pero en mal estado O prima la seguridad También de las personas A mí me ha tocado Ver demandas Acciones populares Que ha tenido que presentar La gente Para que los permita Entalar un árbol Que amenaza ruina De su casa A mí me ha tocado verlo Y esto hace parte nuevamente De ese separatismo Y de esa sobrevaloración Del árbol urbano A veces toca con demanda Contra la autoridad ambiental Para que me permita Atalar ese árbol Porque es que se va a caer Encima de mi casa Claro De pronto Vos que manejas el tema ¿Qué repercusiones legales Económicas traería uno Talar un árbol Que le represente Digamos ¿Cuál sería esa repercusión? Literalmente Es demandar un árbol Pero no entiendo O sea si yo cojo Y arranco Y talo un árbol Que esa grandísima Que esa sanción Ah bueno bueno No hay Lo que tiene es una sierra Mayor inflación ambiental Para talar un árbol Se quiere que le diga No hay una inflación ambiental Que implica primero Una sanción pecuniaria Casi siempre De dinero Pero también unas medidas De compensación No solo pagar Sino que también Tienes que reparar eso Quizá replantando Otros de similar O sea no es una decisión Que uno pueda tomar Como un ciudadano Común y corriente Es decir Yo voy a ir a talar Ese árbol Porque es que me representa Daños y perjuicios Y mucho menos aquí En Medellín Que les repito Que se tienen Muchos Muchos problemas Para poder talar un árbol Y disfrutar En el área urbana Sí que es problemático Claro que sí Vamos a ir a un corte comercial Pero ahorita Nosotros estamos también En las calles Preguntándole a la gente Para qué le sirve un árbol Vamos a un corte Y ahorita vamos a escuchar Esa respuesta Va a recibir Iba a recibir Yasmín no vaya Pero está por aquí Superando un pequeño Inconveniente de logística Pero que ya se va a resolver Súper fácil Antes de que nos fuéramos Al corte de comerciales Estábamos hablando Que también le quisimos Preguntar a la gente En la calle Ellos Qué opinaban Oiga Para qué le sirve Un árbol Eso para qué Yo por qué tendría Un árbol en mi casa Y vaya respuesta Y vaya respuesta Esa es la que nos encontramos Para sacar el perdito Orinar mi hija Vamos a ver Qué dijeron ellos Para que me dé sombra Primero que todo Más que todo Yo vengo de Santa Fe De Antioquia Que es un clima tan caliente No hay casi árboles Entonces bueno Yo veo un arbolito Y ya Qué frescura Qué sombra Esa es la primera cosa Pues que me gusta Y la segunda Pues tú sabes Que eso ayuda A oxigenar el ambiente Me produce Todo el oxígeno Que necesitamos Para vivir Los árboles Son un medio De sustentencia Liberan el puro Nos dan frescura Calma Relajación En ambientes verdes Entonces creo que son Vitales Importantes Para la vida De todos los seres humanos Los árboles Son la vida De uno Y para Para la alimentación Los árboles Son oxígeno Vida Frescura Naturaleza Sentir Uno que no está En una mole De cemento Todo el tiempo Para generar oxígeno Pues para dar vida Sombra Todos como que coinciden En generar oxígeno En generar sombra Si uno tiene un árbol En la casa En el jardín del frente Uno sí siente Que va a tener más oxígeno O que va a estar más fresca La casa O ahí estamos Es todos Como que Razonando Fuera del recipiente Amigo Yo soy muy decepiente No, no, no Por supuesto Que sí se va a sentir Climáticamente Bueno, nuevamente Depende del árbol Depende de la cantidad De cosas Pero por supuesto Que sí va a ayudar Por ejemplo Para el problema Que tenemos De aire Medellín Que es de partículas Algunos árboles Ayudan mucho Porque las hojas Básicamente Las que tengan Más vellosidades Y los que tengan Un follaje más denso Porque las hojas Operan Como cuando ustedes Pasan Y ven las hojitas sucias Ahí se posan Todas las partículas Entonces eso opera Como un panel Casapartículas Y la administración Está sembrando de eso Lo que pasa Es que no tenemos Estudios Que nos muestren Que pasa Después de que La partícula Se posa en la hoja Porque la lluvia La va a lavar Y la va a tirar al suelo Y tal vez va a volver A estar en el aire Eso se llama El ciclo del martirar partícula Que es lo que no se ha querido estudiar Entonces nuevamente Decimos que tranquilos Que estamos sembrando árboles Pero que pasa Con el ciclo de esa partícula Porque va a seguir Por ahí dando lata Yasmín y yo alzamos las cejas No se ha querido estudiar No se ha querido estudiar Y además porque Pues finalmente Eso entrarán En otras discusiones Y para otro programa Porque finalmente Uno dice Entonces a quien le está conveniendo Esos estudios A medias Bueno Cristian Pero hay otro tema Que yo te quería preguntar Por el tema del paisajismo Que tanto nos está ayudando Ese paisajismo A contrarrestar Todo este tema De la tala de árboles Del tema de las partículas Contaminantes En realidad Si es una iniciativa Que nos está ayudando A ese tema Y como va progresando A medida de los años Así es Y es otro servicio Ecosistémico del árbol Quizá con otro Que no hemos mencionado Que es el de regulador del agua Del ciclo hídrico Y retenedor del suelo Y ahí estarían Pues como todos los Y el árbol claro Es un aditamento Del paisaje también Colombia es de los que Tienen normas más fuertes En materia de protección Al paisaje En Colombia El paisaje es un recurso natural Más Que está en las normas Incluso Entonces Colombia Tiene fuertes Fuertes regulaciones En materia paisajística E incluso distingue El paisaje natural Del paisaje artificial Entonces claro A quien no le gusta Y es el tema Que ustedes mencionaban Ahora con el túnel verde Quizá el mayor servicio Que prestaban esos árboles Ahí es el aditamento Al paisaje Pues a quien no le gustaba Pasar por ese túnel Ahí Ese es un servicio vital Ahí Ahora En Vigado Y esa zona Tiene un microclima De los más complicados En materia Precisamente De contaminación De aire Por ese flujo vehicular Ahí Y se iba a meter Un transporte público Contaminación casi cero Porque Medellín Es el único Que tiene un sistema De transporte público A gas Que es el MetroPlus Nuevamente Que necesitamos más El paisaje O mejorar el aire Ahí Entonces Siempre caemos en lo mismo Hay que ponderar Hay que ponderar ¿Qué necesitamos? ¿El paisaje O el aire Ahí? Va Cristian Yo estoy en esas Ponderando Por acá nos están diciendo Que tenemos que ir tirando Otras cositas Pero es que hay preguntas Que yo no quiero dejar de hacer Pero hágalas rápido Con una respuesta rápida Mientras estábamos En el corte de comerciales Estábamos conversando De muchas cosas Y estábamos conversando También de la edad De los árboles Y conversamos de cosas Que se nos van escapando Pero que son muy importantes ¿Cómo podemos rematarle a la gente Para que no se le pierda Como lo más importante Que tiene que saber Sobre este día del árbol Lo más importante Sobre este día del árbol Pues yo creo que Insisto en lo que usted mencionó Conocimiento del ecosistema Y del entorno propio No querernos parecer Otros lados Aquí tuvimos una época Perversa en la que Llenamos esto de palmeras Porque tuvimos un par De administradores Que querían volvernos Querían volvernos Miami Perverso Y no en mano se llama La avenida Las Palmas No, claro Eso no fue gratuito Eso de imitar otros lados Es terrible Conocimiento del ecosistema Conocimiento del entorno propio ¿Cierto? Incentivar las especies nativas Y sobre todo Restringir también Las invasivas ¿Y cómo estamos En términos de regulación? ¿Podemos transportar Lo que estamos Si una compañera Va al Valle del Cocora Y le regalan una palma ¿Se la puede traer Para Medellín Y plantarla? ¿Hay regulaciones? ¿Cómo es el tráfico de flores? No, detrás hay regulaciones Pero también hay Y digo, tiene que haber Primero una iniciativa ciudadana Que las cosas no se hacen Ir a un lugar A un área protegida Y traernos cosas de allá A ellas de entrada Estás pecando ¿Cierto? Por más que haya normas O no haya normas Eso no se hace Somos muy legalistas También, ¿cierto? Entonces de entrada Pero también hay regulaciones Que hablan de la especie De invasivas De lo que se debe restringir Y salen unos listados Siempre a partir De las autoridades ambientales Sacaron los listados De estas especies Son invasivas Sobre todo para detener El comercio legal En los viveros Que es el problema Que tenemos con algunas Porque los viveros Por ejemplo Están vendiendo todavía Ojo de Poeta Es una de las especies Más invasivas Y más dañinas Porque no la han podido Meter al listado Claro que sí Además Porque es que Ese es uno de los problemas Que tiene el oriente antioqueño El ojo de Poeta Muy bonito él Pero muy invasivo Y se vende legal Imagínese nada más Nosotros para cerrar Muchas gracias Cristian Por acompañarnos Por compartir tu conocimiento Y finalmente Pues tenemos Unas recomendaciones especiales De ir a conectarnos Con los bosques De cuidarlos De tener un poco más información Y cuáles son esas recomendaciones Rápidamente Bea Yo les tengo Una recomendación muy especial Para que se vayan A conocer A turistiar A recorrer En el norte del Valle de Aburrá El cerro El Quitasol En bello Absolutamente hermoso Bosque divino Y se conectan con lo ancestral Y que además Tiene fiestas Del cerro No son hermosísimas Espejos de agua Caminos ancestrales Bosques naturales Vayan y disfruten Cerro Quitasol Recomendadísimo En el alto de San Miguel Señoras y señores Que nace el río Aburrá Eso es Digamos Como lo conocemos Nosotros El río Medellín Que finalmente Podríamos estar Tan tranquilos En este lugar Viendo o avistando aves Y también El río Aburrá Nunca había escuchado Y conociendo Estas especies Nativas Digamos que una fauna Y una flora Mucho más silvestre Por así decirlo Y está acá En el mismo Valle de Aburrá Además que son aguas cristalinas Donde uno se puede bañar Donde puede ir con la familia Hacer una reunión No El tema de las fogatas Porque vemos que Hay que ser responsables Por ese tema Que no vayan a ensuciar Y a dejar Pues los reúnen Y de hecho Hay un muy buen control Por parte del área metropolitana Y de la alcaldía de Medellín En el Alto de San Miguel Municipio de Catas Y el otro Y nuestro último recomendado Parques lineales En el sur del Valle de Aburrá Vayan disfruten de toda la fauna La flora de los espacios En áreas protegidas urbanas Que se les está dando A todos los ciudadanos Para que conozcan Recorran y disfruten Claro que sí Y con estos recomendados Nos despedimos El día de hoy Pero mañana Mucho más información Y otro invitado Muy especial Que con seguridad Lo vamos a ver Más seguidito Acá en este espacio Que tenemos para ustedes Besos y abrazos Chao Chao Rao Femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas somos la fuerza que mueve la vida